Hola que tal amigos de YouTube, yo soy el Amarito y bienvenido en un nuevo video Bueno en esta ocasión les traemos un reto llamado el osito Que consiste en 6 fichas, que tienen 6 números, del 1 al 6 Entonces el que le toque el 6 que es el osito Lleva un reto que todos nosotros le vamos a poner Entonces lo vamos a doblar para que no se vea Bueno ya están listos los papelitos, ahora cada uno va a agarrar uno y va a decir un reto Y el que lo abra y tenga el osito es el que le va a tocar todos los retos de nosotros que vamos a hacer Loco Bueno ya cada uno tiene el papelito No lo puede abrir todavía No lo puede abrir todavía Ya cada uno tiene el papel y vamos a decir los retos primero para ver a quien le va a tocar Yo al osito le hago, osea que cada quien le escupan en la mano Yo al osito le pongo que se tome un trago de vinagre Yo al osito le pongo que se coma el mango enfermo Un mango que esta malo por ahi Bueno yo al osito le doy que todos le tienen que dar una patada en el culo lo mas duro posible Al marito Yo al osito le pongo que se marea y se pueda dar una patada en el culo Ahora si, uno, dos y tres, espera nadie lo vea Bueno, mira dos, tenemos que irnos Ay yo quiero que irte Ay yo quiero que irte Mamá hueva seria Ay el loco al oso El loco al oso mando Tienes como el primer reto que tuviste Ahora corta, le pongo un reto Y que le coma Es que cada uno le escupa la mano Ay Dale claro Dale Pon la mano Si que le paso la lengua no? Puedo escupir Dale Dale Le paso la lengua esa vale No escupes Dale pues Escupir, escupir No con las dos No No Recupir Recupir Tu ahora Dale Carango yo Aaaaah 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 Que asco Dale Aarched Aja Vamos a enclarar ¿Qué? Te veo un Cueco De please Espera FUE Dale mi señora Párate los ojos Viene el otro Dale chavo Qué asco Cómate los ojos Mordiste donde no era, a mí no me engañas, está aquí No, puma la boca Vete la boca No, ven, sí, está bien No, 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 tampoco es eso Te comiste lo bueno, dale, lo malo Loco, tú eres tramposo Quiero ver que moras aquí Voy a hacer un reto Dale, haz el reto que tú quieras pero cumple ese Ay, guacalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 No, 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 no Ya, guay Dale, dale Dale, dale No, 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 no No, 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 no No, no, no Te sois No, no Tira la pierna Tira la pierna La va, esperate, esperate Está grabando Voy Loco, mi madre Loco ¡A la mano! Dale, 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 dale ¿Qué va mami? Dale tú caster No, venga mami Venga También A ver el ato hermano Si Bueno, como vieron ya el pandita aquí cumplió los retos Que les salieron bien finos Ahora vamos Me vuelve a tocar y me suicido hermano Vamos, vamos a seguir Ya los papelitos se quedaron medio Ahora vamos a tirarlo aquí para recogerlo. Ya, 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 estoy yendo a la otra. Es hasta tres. Bueno, mi reto del osito es que se tomó un vaso de agua, de piscina. Mi reto del osito es que el osito se eche, caigo aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, mi reto del osito es que se coman este reto del matito. Más de todos los idosos es que lo has hecho por los demás. Tengo un trago de agua que se vea mucho en la boca. Un trago de agua que se vea el mucho en la boca. Todo el menos. el pantalón nuevo tiene que ser para, o por lo menos aquí la rodilla me vale muchísimo eso no, nada, nada me hice ahí esas no son buenas esas son buenas ahora para apuntar la bichana que le pase la lengua que le pase la lengua ahí pasale la lengua como todo eso así dale no 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 bueno como ya vieron ya la señorita está cumplió sorrecho bueno a ja vamos a seguir y les vamos a contar hasta tres para que lo vuelvan a meter y reconozco uno, dos y tres yo te me voy a matar mucho mi reto al osito es que se guinde de cabeza en el columbio y se tome de cabeza un trago de vinagre mi reto es que el osito se ponga la mitad esta de Xavier y hagamos un circulo y lo empujemos bueno mi reto al osito va a ser que el osito se meta esto en la nariz y despenso lo meta en la boca mi reto al osito es que todos le demos un pellizco mi reto al osito es usar el caucho que esta ya pero no se ve en el video un caucho de un carro ay chau ay chau ay chau ay chau ay chau uuuu uuuu te tomo así uuuu uuuu no voy a dejar que me escapo que se me deje me la agarre y ay ay uuuu 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 Dale, dale, dale Dale, dale, vaya Ay, no me deja caer Por favor Ay, yo voy Dios Lo grabaste Cuidado Ya, ya, ya Ya, ya, ya Serio Y ahora tiene que agarrar la zagada Y masticarla Zaman A Ya, ya Listo, listo, listo Un besito con lengua No, no, con lengua Ya va que no veo No me sé bien la cámara Dale Eso No Vete, salvate porque Le pillique fue el pantalón Dale, dale, dale Ay, mamá Dale 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 Dale, dale Ya le pillique en las nalgas, le agarramos el pantalón Ahí si te agarras con confianza Dale Dale Ya vieron que ella también cumplió su reto El que no quiere salir soy yo Bueno, vamos a grabar Estos son los que se salvan Vamos a agarrarnos No recelos Vamos a agarrarnos los papelitos Para ver ¿A quién le toca el osito? No, no, era De nuevo De nuevo De nuevo Una Una Dos Y tres Yo lo levanto mucho Y ahora lo levanto mucho Ay, me tocó Bueno, mi gente Mi reto es que al osito le den una cachetada No sé qué se escupa Bueno, mi reto es que al osito le escupan De cada lado de los brazos Todo Y mi reto es que el osito ve su zapato No sé, el zapato es cual sea por aquí Mi reto al osito es que se come una hormiguita Mi reto al osito es que se tome un vaso de vinagre Ustedes lo vieron Ay, chamo Ay, chamo Ay, chamo Me tocó ¡Le tocó la chica! Yo, 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 yo No, 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 no Tienes que... Tenemos que darle duro ¿Porque tú? No, eh, yo te dije una cachetada Yo no dije duro Ok, ok Ay, chamo Ay, chamo Ay, chamo Ay, chamo Ay Dale, que murió Dale Dale, dale Dame, dale and me topo laieron No voy a llegar tan duro No voy a llegar tan duro No voy a llegar tan duro Del otro lado Dobería ser del otro lado Ay, mamá Ay,철чи Mi sedico los trenes Vengo yo vengo yo Vengo yo vengo yo Vengo yo vengo yo Ay, que pasa Tiene que darle la mujer experta en cachetas ay 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 caterina ay 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 venga te vengas que te cubrió a ti bueno yo le dije que me vengue fue de la cacheta pero de aquí en la copia Vengate, vengate Es por los dos lados cada persona Ay no Uy, no deja que... Uy Venga al otro lado Venga al otro lado Venga al otro lado, o sea tan rata loco Sass marisco Te toca Sabi Vengo yo grabame No me estas dando Pame ya Pame ya dale dale Ah si si dale dale Me tengo mucha saliva Ay Guadalamo Sass Dale Métele Dale Dale Bueno si le vas a pasar la lengua esa No Es más, tu debiste ser la primera Ayúdame Loco no vayas Dale tú Dale aquí Dale aquí Sass Vienes tú, vienes tú Vienes tú Vengatele Ya lo hice Ya Si ya Vomita vos Dios Venga Ay Vengarelo Ay Ay Venga Venga Ya deja que enfoque la maga Deja que enfoque la hormiga En la hormiga Y se vea, para que se vea Ya no la termino enfocada es una amiga pero esta muerta viva no dale esta bien como si la vas a enseñar con la lengua pégale la lengua y te la vas a comer pábila pábila te me perdi allá me perdió asi buena esta tráigatela sabe muy o cacique jajaja que meta dale dale de lejos de lejos ah es loco ahora salta salta eso que rico jajaja 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 bueno y lo pueden buscar ellos en sus redes sociales por aquí van a estar apareciendo el nombre por aquí arriba de ella por arriba de ella y por arriba de ella hasta pronto y eso no se hace si de pan si de pan no mas nunca jajaja olvida las penas juntos vamos a bailar Es tiempo de reír, no de llorar